¿Qué problemática encontramos en ciencias? No se ha logrado involucrar al 100% de los alumnos en la participación del desarrollo de actividades en clase. ¿Cuáles son los contenidos donde nuestros alumnos presentaron mayor dificultad? Las ciencias siempre han sido de complejidad para su estudio y los alumnos se resisten a entenderlas. Tienen apatía por ellas, por tal motivo no participan en el desarrollo de las actividades y no tienen interés por la biología, la física o la química. Consideramos el aprendizaje esperado de cada una de las asignaturas porque en él se usan conceptos que se les complican comprender a los alumnos para lograr su aprendizaje. ¿Cuál fue nuestra intervención docente? Fue la implementación de estrategias y uso de material didáctico para la realización de actividades en clase. ¿Qué acciones implementamos en la academia? El desarrollo de actividades lúdicas, el material didáctico atractivo y el manejo práctico de conceptos. Ciencias 1, aprendizaje esperado, representa la dinámica general de los ecosistemas, considerando su participación en el intercambio de materia y energía, en las redes alimentarias y en los ciclos del agua y del carbono. Se presentan problemas en la conceptualización que impiden la comprensión y representación del proceso de las cadenas tróficas. Se realizaron dinámicas para representar cadenas tróficas, en donde pudieron identificar los organismos que pertenecen a los diferentes niveles tróficos. Ciencias 2, aprendizaje esperado, describe las características del movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas, cresta, valle, nodo, amplitud, longitud, frecuencia y periodo, y diferencia el movimiento ondulatorio transversal de longitudinal en términos de la dirección de propagación. Se presentan problemas en la conceptualización que impiden describir el movimiento ondulatorio con base en el modelo de ondas. Se realizó una práctica en donde se construyó un tren de ondas, para observar y describir las características del movimiento ondulatorio. Ciencias 3, aprendizaje esperado. Clasifica diferentes materiales con base en su estado de agregación e identifica su relación con las condiciones físicas del medio. Se presentan problemas con la conceptualización y la descripción de las propiedades físicas de la materia, el cambio que tienen al ponerlas en contacto con el medio. Se realizó una práctica donde se describieron las propiedades de los materiales que se utilizaron, agua, maicena, colorante vegetal en polvo. Posteriormente se realizó una mezcla obteniendo el oblec, la cual también describieron al ponerla en contacto con el medio y utilizando la fuerza. Cuando haces fuerza, se hace dura. Cuando haces fuerza, se pone dura. Y cuando no dejas de hacer fuerza, se pone liquida. Yo, 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 yo. Métalo rápidamente, ¿qué pasa? Rápido, así, así. Hazle. Rápido, rápido, así. Saca tu dedo rápidamente, así como lo está haciendo ella. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Se siente duro. No te puede meter hasta el momento. Ahora, despacito, despacito el dedo, despacito, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué diferencia hay? Así. Cuando lo vas metiendo, es como que se va. Sí. Los resultados que hemos obtenido es que entre el 60 y 70% de nuestros alumnos, dependiendo del grado y grupo, se han involucrado en el desarrollo de la clase, ya que las actividades lúdicas y material concreto que hemos implementado les han parecido interesantes y les ha facilitado el logro de los aprendizajes esperados. Gracias. 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 Gracias.